Buenas tardes, estamos en segoviadirecto.com con la segunda de las tertulias Soñando el Futuro. En este caso cambiamos de tercio y vamos a soñar el futuro del patrocinio deportivo de Segovia. Es un tema que al mundo del deporte le interesa y en esta ocasión contamos para ello con dos empresarios y con un presidente de uno de los clubes más importantes de Segovia. Tengo aquí a mi derecha a Antonio Tabanera, secretario de Big Mat Tabanera, Segovia. Buenas tardes. Oscar Calle, al que tenemos que darle las gracias por cedernos este espacio en Venta Magullo, gerente de Venta Magullo. Buenas tardes, Oscar. Y a Álvaro Fernández, que es el presidente de NaturPerez, Segovia, de FutbolSala, uno de los clubes más importantes de Segovia, sin duda. Yo quiero que empecéis a hablar ya prontito y lo primero que os voy a preguntar es, en Segovia tenemos muchos equipos, muchos deportistas que van saliendo año a año, cada vez hay más. Tenemos clubes como NaturPerez Segovia, como Gimnástica Segoviana, tenemos alunami de chicas de FutbolSala, las chicas de baloncesto también cada vez están más arriba. Deportistas como Javi Guerra, como David Llorente, como Sara Gómez. Hay mucho deporte para poco tejido empresarial porque muchas veces estos clubes, estos deportistas igual se quejan de que no cuentan con el apoyo suficiente de las empresas. No sé si estáis de acuerdo en eso o si es cierto que las empresas arriesgan poco o todo lo contrario. Quizás me he rodeado de dos empresarios que no se les puede acusar de ello, sin embargo, porque apoyan mucho al deporte, apoyan, tenemos al rugby que no le conoceríamos ahora mismo sin el apoyo del Big Mat, también en Sego Sala, se les ven con camisetas. En Ventamagullo tenemos alunami de baloncesto, el que hablábamos antes, también del cast de Segovia, de atletismo. No sé si estáis de acuerdo con este primer planteamiento. Hombre, no sé, si queréis empiezo yo. Yo el tema del patrocinio y de la colaboración al deporte, desde hace muchos años, desde que yo entré a formar parte de la empresa nuestra, que es una empresa familiar, siempre hemos querido de alguna manera apoyar al deporte. Sí que es verdad que nosotros no hemos apoyado a los clubes importantes o los clubes que estéis arriba, como por ejemplo el vuestro contra la Alcaja Segovia, a la gimnástica poco, porque siempre nos ha gustado el apoyo a los niños pequeños y a los clubes que no tienen prácticamente medios, porque los clubes que son deportes minoritarios, que no tienen seguidores, ni siquiera tienen socios, ni tienen nada, necesitan como mínimo una equipación, unos gastos de desplazamiento, como es el caso que decía ya de Rudy. Nosotros sí que es verdad que llegamos a muchos clubes, pero lo que nos interesa es llegar a muchos niños pequeños, muchos niños que en sus casas por lo menos tienen una camiseta que pone Big Mat de deportes. Este año hemos patrocinado a 10 o 12 deportes, claro, todo el mundo viene y nosotros intentamos patrocinar a equipos, pero no del estilo al vuestro, del estilo al deporte minoritario y del deporte de niños, de niños que claro, teniendo una edad entre 8, 10, 12 años, no hay una empresa que a lo mejor pueda publicitariamente le interese, porque no es un interés publicitario, es más un interés de cara al apoyo y a que la gente, que seguro que es bien agradecida, luego de que al cabo de unos años le suene esa empresa que él llevaba en la camiseta y se convierta en futuros amigos y colaboradores de la empresa, que se crea ahí un tejido entre el deportista joven y la empresa. Esa es la idea que nosotros siempre hemos tenido en el deporte. Yo un poco, en cuanto a lo que tú comentas, si no hay excesivo apoyo, precisamente quizá no seamos los indicados para hablar, porque en este caso él comentaba que apoyaban a 12 empresas, a 12 equipos, nosotros estamos ahora mismo patrocinando más o menos en torno a también una decena de deportes y creo que en Segovia se apoya poco al deporte. Las grandes empresas o las empresas potentes o tienen un interés realmente comercial o no hay realmente un interés de apoyo al deporte porque no hay una, ¿cómo así decirlo?, una contraprestación ya sea a nivel económico o a nivel publicitario respecto a la colaboración que se realiza. Entonces yo creo que ese interés, hay falta de interés por el patrocinio deportivo en la ciudad de Segovia. Yo creo que hay que animar a las empresas a que colaboren, que muchas veces quizá esa repercusión no es precisamente en publicidad o quizá no se pueda tampoco cuantificar la reinversión en cuanto a la inversión que se realiza, pero sí se puede cuantificar en cuanto a un poco a esa simpatía, como bien decía antes, en cuanto a crear un poco esa sinergia de la empresa con el deporte, que en este caso con los niños. Nosotros hacemos un poco una colaboración en todos los ámbitos, hacemos también en deporte base, hacemos también colaboración en deportes un poco más importantes en la ciudad de Segovia. Históricamente somos una empresa que ha colaborado siempre con el deporte, siempre hemos estado al lado de los deportistas, quizá que más repercusión tenía, es el caso del Caja Segovia, en su época dorada, en el que Ben Tamagullo siempre tenía detrás de la portería ese cartel importantísimo, muy impresionante además, o su logotipo en la camiseta. Quizá tenemos un poco el recorrido en todas las facetas, pero si bien es cierto, la repercusión o realmente el rendimiento que tenemos a esa colaboración es difícilmente cuantificable, con lo cual es más bien una acción simpática, una acción altruista, que una acción de recuperación de esa inversión. Bueno, yo voy a ver del otro lado. Es más, a lo mejor... Yo lo primero, evidentemente, sin ellos no habría deporte, eso los clubs, por lo menos el mío lo tiene claro. Sin gente como Guismat, Ben Tamagullo, en nuestro caso Naturpellet, evidentemente en Segovia no podría haber ningún tipo de deporte, porque ellos no son, como dice Óscar, una gran empresa, de estas a nivel nacional, que en Segovia las hay y nos costa, que a lo mejor es a la que se refiere en el sentido de que hay que apoyar más económico y que no tenga esa contraprestación económica, que vaya a reportarle ese dinero, que puede ser que no sea publicidad, que no es tan tangible. Pero sí es verdad que yo no me quiero hacer voz de los clubs, pero sí desde aquí. Yo, en particular, Naturpellet y Segovia, solo tiene palabra de agradecimiento, porque sin ellos, evidentemente, de cualquier tipo, hay algunos que te lo pueden dar en especies, de colaboración con jugadores, de comida, de cualquier tipo, hasta a nivel económico, que evidentemente en sus casos estará. Pero sí para nosotros es fundamental la pequeña y mediana empresa como son ellos. ¿Que podían colaborar más empresas? Pues siempre se puede pedir más, ¿no? Y más cuando yo creo que Segovia, con el tamaño que tiene, tiene una calidad de deporte, yo creo que espectacular. Pocas provincias pueden presumir de esa salud deportiva que tiene esta provincia. Desde los clubs, conclusiones que agradecidos, que pueden colaborar, pues a lo mejor habríamos que mirar a las grandes empresas que hay en Segovia, que insisto que las hay, para fomentar a esos grandes deportistas, que Javi Guerra fuera reconocido como lo que es, un aleta olímpico, etcétera, con los grandes deportes y los grandes equipos que hay en esta ciudad. Pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces, que tanto Óscar como nosotros, nosotros apoyamos no por lo que él ha dicho, de recoger un beneficio publicitario, como hacen las grandes empresas. Él es una empresa familiar, nosotros somos una empresa familiar, y como queremos ayudar a los que están a nuestro lado, siempre hay un vecino, siempre hay alguien que viene, que conoce del Instituto de los Hijos, alguien que te ha ido a comprar, alguien que viene aquí al restaurante, oye, ¿por qué no me patrocinas? Oye, ¿por qué no...? Entonces nosotros vamos como echando una mano. Las grandes empresas que tú dices en Segovia, que sí que hay alguna, como es verdad que por egoísmo económico no van a patrocinarte, porque no van a conseguir una... ¿Qué van a conseguir ellos porque un equipo lleve su nombre? Pues claro, ellos a lo mejor piensan que no van a conseguir el beneficio publicitario que quieren. Entonces, como viven de eso, no es como nosotros, que nosotros vivimos de la gente que viene aquí, de la gente que va a nuestra tienda. Por eso para nosotros es importante diferenciar entre vosotros, que son los que ayudáis en la medida de las posibilidades, porque a lo mejor para lo que Big Mat es repartir 180 camisetas para una cantera entera de como es Sego Sala o como es una carrera popular, puede equivaler a que una empresa de 50.000 euros. Sí, sí, sí. A poco, a poco. ¿Sabes? Pero yo lo que quiero diferenciar es que vosotros en vuestra justa medida, las empresas familiares, las pequeñas y medianas empresas, apoyáis al deporte, eso es evidente, porque quien no tiene una camiseta de misma técnica que una carrera popular o venta magullo que esté en la espalda de cualquier camiseta igual técnica, eso es evidente. Pero yo y lo que hablamos en los clubs, bueno, Segoviana, además, pues ese apoyo de grandes empresas, que insisto que para vosotros 150 camisetas vale igual que para una gran empresa 50.000 euros, por poner una cifra, ¿sabes? Entonces, a eso me refiero yo cuando los diferentes apartados que hay entre pequeñas y grandes empresas, que yo creo que en Segovia hay grandes empresas. Lo que pasa en una ciudad pequeña como Segovia, que las grandes empresas, como no van a conseguir un beneficio de simpatía, porque ellos no van a vivir por la simpatía, o por el pequeño cliente que viene aquí a tomarse todos los días un chato, o a cenar, o a celebrar su acontecimiento, o a nuestra tienda a comprar, ellos van a decir, apoyo al deporte, si no me da nada. Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, pero también está un poco el arraigo de la empresa en el entorno, ¿no? Y el problema también que tenemos, quizá, o al menos a nosotros no nos presenta, nosotros al final tenemos un presupuesto que llegamos a donde llegamos, o sea, no, evidentemente, ojalá fuéramos una gran empresa en la que yo pudiese colaborar con todo aquel que viene llamando a la puerta, ¿no? Entonces, al final tienes un presupuesto y cada vez son más las empresas que te acuden a ti, es decir, al final te ven en una camiseta o al final te ven que patrocinas y, claro, no solamente a lo que llegas, es que muchas veces tienes que decir es que no llego a donde me gustaría llegar y quizá esa, precisamente, ese es el momento en el que tú te sientes, primero, de una forma, no sé cómo explicarla siquiera, porque te sientes violento a la hora de tener que decir que no a un patrocinio de la camiseta del equipo, del vecino, como tú me comentabas antes. Primero, por ese motivo y, segundo, que parece que es que no quieres hacerlo, es que no llegas. Tienes un presupuesto que es un presupuesto importante dentro de tu volumen de negocio pero no puedes llegar a todo lo que te viene. Es increíble la cantidad de peticiones que hay. Entonces, yo creo que también más empresas, no solamente grandes empresas, sino también empresas medianas importantes en Segovia tendrían también a apuntarse un poquito a esa acción altruista o de acción social, le podemos llamar incluso de acción social a la hora del patrocinio deportivo. Cada uno tiene su estrategia, evidentemente, pero creo que hay muchos más pequeños también que se pueden un poquito sumar a este carro de intentar dar alas a una ciudad como la de Segovia, que, insisto, es una ciudad pequeñita, es una ciudad, evidentemente, no es una gran ciudad en la que hay ciertas empresas que quizá tuviesen más interés a la hora de invertir, pero es una ciudad que, como tú comentabas antes, tenemos un altísimo nivel deportivo en relación al pequeño volumen de habitantes. Al hilo de esto, quería preguntaros si hay alguna vez que os veis, Antonio, Oscar, si os veis rellenando un hueco que a lo mejor tenía que ser de otra empresa, lo que decía Oscar, de igual tenían que apuntarse más empresas, a lo mejor con el apoyo de otras siete, ocho que hiciesen lo que estáis haciendo vosotros, el deporte segoviano lograría un impulso un poquito más pequeño. Yo no sé si rellenando huecos. Nosotros, al final decides un poco cómo o de qué manera intentar llegar al máximo número posible. Es decir, la acción simpática de que niños puedan tener una equipación y puedan jugar para mí es muy importante. Tan importante como que la segoviana en este caso pueda subir a segunda B y nos represente en un nivel de fútbol más importante o que en la Turpélez esté en el lugar donde tiene que estar, en la Turpélez de fútbol sala, que esté ahí arriba, que esté en primera división. Para mí es tan importante una cosa como la otra. Al final dices, el volumen de colaboración que necesita un gran equipo no es el mismo que tiene un pequeño equipo y tienes que repartir un poco y jugar ahí. Al final, no sé si quizá el interés o si un poco hasta dónde tú puedes llegar. Entonces, no rellenas sitios sino que al final decides cómo repartir o cómo intentar sacar la máxima colaboración al pequeño presupuesto que tú tienes. Esa es la forma de trabajar nuestra, es la forma histórica que ha tenido Venta Magullo y que yo la recibí de mi familia, que yo me siento identificado con ella y que voy a seguir hasta que podamos, evidentemente. El problema que surge muchas veces que se ha hablado también es que siempre recurren a los mismos también. O sea, mucha culpa también puede ser de los equipos o de los clubes. Es más fácil ir a uno que ya está y decirle oye, mira, que es que necesitaba para esta carrera, para este equipo, a ver si me puedes. Y a lo mejor como te conocen porque lo has hecho para otros equipos, te piden al mismo. A lo mejor también los equipos o las asociaciones deportivas deberían de explorar otras empresas porque a lo mejor tú llegas con un planteamiento a una empresa que nunca se ha anunciado y le parece interesante. Pero a lo mejor es una labor difícil de hacer y que yo creo que muchos de los clubes a lo mejor no la están haciendo. Sí que es verdad que yo me pongo en el caso de ellos porque yo cuando éramos joven y hacías deporte y tenías que ir a pedir subvenciones a un sitio o pedir ayudas a un sitio o a otro pues casi todo el mundo te cerraba las puertas. Claro, porque los presupuestos están limitados. En esta época pues muchísimo más. ¿Quién me va a decir que en esta época le sobra una partida que puede dedicar al deporte si no sobra nada? O sea, es que encima es la peor época. Llevamos unos años en el que los que estamos ahí estamos haciendo un esfuerzo impresionante. O sea, yo de verdad no os imaginéis los esfuerzos que hacemos por lo menos nosotros por intentar llegar y mantener lo que hemos hecho otros años. Porque como la situación económica vas con los presupuestos tan ajustados, vas con una necesidad de decir si es que no hay recursos. Entonces, a lo mejor también los clubes y los equipos deberían de explorar a ver si hay otras empresas. Nosotros lo hacemos, nosotros sí que es verdad que para abrir una puerta que sí hay que por lo menos diez que no. Pero bueno, yo insisto y lo repito lo que he dicho anteriormente que vuestro trabajo es libre, vamos, encomiable porque como tú has dicho en las circunstancias de España, en las circunstancias económicas en las que estamos el poder colaborar el tener una partida presupuestaria aunque mucha gente y muchas empresas digan voy a tirar este dinero bajo mi punto de vista al fin y al cabo es imagen, es tu colaboración con niños, si tu empresa quiere más labor social a nivel infantil pues siempre tienes escuelas que compartir que te van a abrir los brazos para que le recibas con tu patrocinio. A nivel de más élite en Sogovia pues estamos en la sogoviana, la chica de NUNAMI, nosotros, en fin, hay un montón de equipos y muchas vertientes desde que nosotros tenemos colaboraciones de 250 euros hasta lo que nos quieran dar. yo creo que muchas veces el que llamas y le ofreces ese dosier de patrocinio dices si quieres colaborar tienes quien no colabora 250 euros al año por ejemplo, es una cosa muy pequeña incluso habrá empresas que no puedan es muy respetable pero es difícil no es fácil en la puerta fría y ahora que equipos se muevan hay muchas empresas que no quieren. yo también aquí me gustaría que esta tertulia sirviese un poco para animar a los empresarios a que esto sí que sirve o sea, a mí me gustaría me imagino que Oscar podrá decirlo igual intentar llegar al empresario y decirle oye, que de verdad que sirve que el da una equipación a un equipo aunque sea de un barrio de San Cristóbal o una equipación a un club de un pueblecito pequeño es que sirve o sea, los empresarios que no piensen que esto no sirve para nada que es que sirve sirve para mucho porque luego esa gente es agradecida la gente al final está contenta y dice bueno, a la hora de comprar a la hora de ir a tomar algo a la hora de celebrar un acontecimiento pues yo creo que son agradecidos y la gente de Segovia los empresarios de Segovia tendrían que intentar quedarse con esta idea de que es positivo yo por mi experiencia creo que es positivo no sé Oscar tú es algo que nosotros hemos explotado mucho históricamente y no solamente como tú comentabas con esa con esa identificación de la persona con la empresa bien sea a través de comercio bien sea a través de la hostelería al final te identificas y te un poco creas una como así decirlo una simpatía con la empresa pero aparte también hay una repercusión que también quiero agradecer a los medios porque son los medios muchas veces los que también bueno pues de una manera u otra hacen también que esa empresa tenga una publicidad nosotros a través del deporte hemos tenido publicidad hasta en televisión española con lo cual de una manera en la que tú jamás podrías llegar porque es una empresa pequeña tener un pequeño una pequeña inserción en televisión española Ventamagullo ha tenido a través de en su día Jesuitinas cuando tenía estuvo en división de honor o en su caso con el Caja Segovia futbol sala en la que salimos en televisión española igual eso en local es decir en local cuando no aparece el unami Ventamagullo de baloncesto femenino aparece en los medios habitualmente entonces al final también hay repercusión a través de los medios y yo quiero agradecer también en este caso a los medios que son los que también nos dais a conocer un poco a las empresas que también partucinamos entonces bueno esa acción también contrapesta esa inversión que realizas si tú te pones realmente a echar números y dices me interesa la colaboración por la publicidad pues evidentemente no si yo cojo mi presupuesto que yo bueno que nosotros participamos en deporte o que participamos con deporte tendría para llenar todos los periódicos locales y tendríamos poner cuñas publicitarias con cualquiera de los medios escritos o en el caso de digital en televisión pero realmente lo dedicas de otra manera pero que también tienes una repercusión gracias a los medios y a lo mejor de esa manera llega más a la gente porque ya la gente no conoce por ejemplo el caso del Big Mad el Big Mad Lobos no la gente no habla ya del Rack Lobos habla del Big Mad incluso ellos mismos también a la hora de estar en una entrevista ellos siempre están yo los he entrevistado hace poquito y se muestran agradecidos a la empresa Antonio con vosotros pasa lo mismo con lo que decías del Unami Venta Magullo incluso el Cash igual menos porque cuesta más cuadrar el nombre porque es muy largo pero si es verdad que también somos el patrocinador principal entonces al final si es cierto que te identifican con una marca y que de cara a los medios es importante lo que tú estás comentando ahora mismo lo que ha pasado también con el Naturpellet Segovia ya nadie habla del Segovia Putzal lo habéis conseguido y en muy poquito tiempo también era muy difícil cuando íbamos a aprender el naming que se llama y decir bueno vamos a poner el nombre al club el caja pesaba mucho el caja era importante entonces era muy difícil que incluso decías es que siempre se da el caja siempre se da el caja y claro conseguir quitar ese deje y poner Naturpellet lo habéis tenido que cambiar dos veces porque Naturpellet sois desde el año pasado entonces bueno ha costado pero bueno en todos lados ya aparecemos como Naturpellet y bueno evidentemente desde aquí para nosotros fueron los salvadores porque estábamos en un momento muy complicado y llego a la empresa y apuesto por el Fugosal incluso el caso del vivero Serol Valomano Nava yo creo que al final al final los medios también igual contribuimos a ello pero al final la gente los acaba os acaba conociendo por el nombre entero si yo quería preguntarle a Álvaro si vosotros creéis que con eso con darle el nombre al equipo ofrecéis suficiente ¿qué crees que podríais ofrecer más? bueno a nosotros aparte yo siempre lo mando a todos los patrocinadores la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos una empresa que es Cantar Media que a nivel nacional es importante a ver estos números suenan a lo mejor muy estratosféricos pero bueno es lo que lo que manda nosotros a nivel nacional tenemos una repercusión de 645.000 euros tasado por Cantar Media una empresa externa la Liga Nacional de Fútbol Sala es una empresa que cuantifica esas audiencias esos impactos televisivos en periódicos entonces bueno sí que es verdad que bueno por lo que decía Óscar el legado que tenemos tenemos más peso a lo mejor que cualquier equipo en segunda división pero bueno al final una empresa que quiera empezar como fue Natur Pellet el buscar un vínculo con alguien que tenía mucho peso en Segovia y que era un equipo como te has dicho antes referente en ese deporte pues bueno a lo mejor la vinculación el viajar por a nivel nacional que nos volvemos desde Lugo Barcelona Murcia Melilla el año pasado pues al final pues tenemos por toda España y ese nombre pues en todas las páginas Liga Nacional de Fútbol Sala los partidos que retransmiten a nivel de streaming en todos los lados sale Natur Pellet entonces bueno que la apuesta es difícil yo no me pongo en la piel de estos señores y yo no diría que no es fácil pero bueno yo creo que sí que alimentamos la expectativa de poder poner el nombre de una empresa que está empezando que se está dando a conocer y que bueno pues ya como te has dicho antes todo el mundo nos conoce por Natur Pellet ¿Vosotros os habéis planteado en alguna ocasión apoyar a un deporte igual? Hablabais del deporte base de deportes minoritarios ¿Dar el salto a un equipo de categoría nacional o algún deportista como los que hablábamos antes? Es complicado Es complicado porque evidentemente un equipo que esté en primera línea exige una cuantía económica que nosotros desde luego no podemos nosotros no llegaríamos jamás a un equipo de primera división no sé casi prácticamente de los grandes deportes como tal ¿Esto patrocinar a deportistas en concreto? Sí porque se ha hecho entonces eso ahí sí que llegarías quizá pues para tener una no sé definirlo tampoco pero sí es cierto que ayudar a un atleta de élite se puede realizar quizá no en todas sus necesidades porque también un deportista de élite tiene una cuantía económica muy importante dependiendo en qué deporte se mueva a la hora de patrocinarle pero sí es cierto que puedes llegar a hacerlo equipos de gran consolidación desde nuestro punto de vista nuestro pequeño presupuesto no llega para poder publicitar un equipo de ese ente nosotros en cambio nunca hemos intentado patrocinar a grandes equipos siempre nuestra política ha sido ayudar más a los jóvenes o a los que no tenían otro tipo de ayudas o sea a mí es verdad yo agradezco que nos ofrecieron el apoyaros a vosotros que hubiésemos podido a lo mejor intentarlo y nos hubiese gustado el tema de la gimnástica pero la idea nuestra no va por ese patrocinio la idea nuestra va por el patrocinio del deportista más humilde de los deportes más ya pero bueno a lo mejor tenéis más posibilidades ¿quién iba a patrocinar al rugby? pues es difícil porque tú o al balomano es que lo del balomano pues que decías tú pues esa empresa es una empresa muy arraigada con ellos y tal pero si no son deportes ¿quién les va a patrocinar? si es que ¿qué vas a sacar? si es que no entonces nosotros hemos sido más encaminados al deporte de los niños pequeños viene el Quintanar a pedirte pues ¿cómo le vas a decir que no? si tiene una cantera de 200 niños son todos pequeños que no participan en divisiones de honores ni salen de la provincia de Segovia bueno si es que ¿qué más da? si lo que quieres es apoyar a todos esos chavales para que por lo menos tengan una equipación que es verdad que muchas veces dices ¿qué apoyo? claro es que nosotros este año hemos hecho cerca de 2000 camisetas claro es que 2000 camisetas para dar a 2000 niños de Segovia es que eso ya vale un dineral porque no son camisetas de estas que usas dos veces y las tiras son camisetas que valen un dinero porque son camisetas para todo un año para año y pico entonces prefieres llegar a 2000 niños que les ayudas y les dices bueno pues para hacer una equipación lo del vuestro ya me gustaría a mí apoyar a un deporte grande o de primera división o de una envergadura superior pero nosotros hemos apostado más por ayudar a más y aunque sea el nivel más bajo y deportes más menos apoyados porque las instituciones pasan lo mismo yo entiendo que las instituciones os apoyan más a vosotros porque os conocen más y porque tenéis una división más importante que a un deporte de niños que compiten en la liga provincial ¿quién va a apoyar a un equipo de la liga provincial? a la hora de ir a pedir a una institución pues darán más a un equipo como el vuestro que es verdad que tiene muchos seguidores o muchos más seguidores que un equipo de pequeños también da imagen a la ciudad que también es importante yo creo que es importante también que la ciudad esté representada pero de nada serviría Oscar que no hubiese ningún niño y cuando terminase ese equipo grande todo se fuese se cerrase has puesto ejemplos y nosotros hablamos por ejemplo no, no que sí que vosotros apoyáis todo el Quintanar que también estamos estamos en el caso es decir realmente empezamos con la base y después también intentamos hacer algún guiño a grandes equipos pero es cierto y entiendo que al final se gobierna también a mí me gustaría que yo estuviese en primera división nacional de fútbol de fútbol porque al final es la imagen para también entonces evidentemente yo entiendo también que haya partidas económicas de las instituciones más grandes para los equipos según se vayan situando en la calcificación o en este caso en las diferentes ligas pero es verdad que al final también apoyan a todo el deporte base que nos gustaría que todo el mundo fuera mucho mayor pues evidentemente pero lo mismo pasa a nosotros no, no pero es que está limitado hasta claro sin recurso y que hay que intentar utilizar de la mejor manera que tú crees ¿no? que también es una nuestra filosofía nosotros tu posición es vamos admirable ya te lo he dicho antes que muchísimos niños sin camiseta a Bismac a ver con qué entrenarían pero sí que es verdad que lo que dice Óscar al fin y al cabo nosotros llevamos Segovia el nombre por toda España y sí que es verdad que muchas veces directamente reportamos algo a Segovia no, no, no mucho eso nos ha discutido yo recuerdo que te cuente que te corte y sobre todo porque a mí es importante para mí es muy importante yo estaba estudiando en Bilbao cuando estuve haciendo astrologería en Bilbao yo ya bueno estaba en Caja Segovia y estaba en la época también dorada ya quizá la última pero bueno seguía siendo el Caja Segovia yo estaba con mi Caja Segovia en Bilbao entonces es verdad que la imagen es muy importante sobre todo en una ciudad tan pequeña como Segovia que no tiene grandes quizá grandes deportistas mediáticos porque claro siempre hablamos de los deportes mediáticos porque al final hay muy grandes deportistas pero que no son prácticamente conocidos o no llegan estamos en el caso de Javier Guerra pues evidentemente es muy conocido en Segovia y en el mundo del deporte sobre todo del atletismo pero ¿quién es Javier Guerra en un entorno de la ciudadanía? pues evidentemente se diluye entonces al final vosotros sois los que creáis el nombre de una ciudad tan pequeña como la de Segovia aparte de como digo imagen fíjate que nosotros el año pasado cuando jugábamos junto a Valdepeñas que está bueno es de los más cerquitas que nos queda vinieron 300 personas a Segovia 300 personas que para bien o para mal se toman su vino su comen al final pasan todo el día y que a lo mejor por alguno dirán pues no es justificable que te dé dinero a ti la la LIMD pero sí que es verdad que como decía Oscar reportamos aparte de la imagen de Segovia pues sí reportamos porque arrastramos gente pues bueno ojalá como dices que estemos el próximo año en primera y cada 15 días vengan 22 personas a alojarse en un hotel de Segovia con sus respectivas familias sus respectivas aficiones y podamos devolver a Segovia en ese aspecto económico por así llamarlo de alguna manera el que nos haya apoyado instituciones patrocinadores y demás yo quería preguntaros por ese momento del no de hasta aquí llegamos y ya no podemos más de lo que hablabas tú antes Oscar ¿cómo es ese momento en el que tenéis que decirle a un equipo mira tengo un presupuestado hasta aquí y ya no puedo dar más vais a tener que ir a buscar otras empresas y os pregunto eso a vosotros y también le pregunto a Álvaro de lo que decía antes Antonio de igual hay que hay que explorar otras empresas yo he estado haciendo dosieres de patrocinio de Segovia Futsal y sé lo que es hacer un dosier detrás de otro y que te digan que no quiero preguntarle a Álvaro por las razones que te dan las empresas que te encuentras empresas que a lo mejor dices joder pues me podían destinar esto aunque sea pequeño y te encuentras con que no y con que no te apoyan a ti y no apoyan a nadie primero que hablen ellos del momento del no y luego te pregunto yo ya te he comentado antes es muy duro es muy duro y sobre todo al final llega a un límite entonces cuando llega al límite lo explicas de la manera que tienes tengo un presupuesto no me entrenan en presupuesto yo espero que en otro momento pueda apoyarte porque ahora mismo no me cuadra y dices no, como dices tú es que es muy poco de aguantía ya es muy poco de aguantía pero si tú lo empiezas a multiplicar por la cantidad de llamadas que tienes en la puerta al final engrosas también otro presupuesto muy importante entonces ese momento para mí es el más complicado y para eso tengo una persona que se encarga de relaciones públicas y de publicidad y que es la que bueno en este caso un poco es la que se tiene que comer ese momento pero no me queda otro remedio porque ojalá tuviese un recurso limitado pero no lo tenemos y como no lo tenemos al final repartimos de la mejor manera que hemos decidido o que creemos oportuno y llegamos a lo que llegamos que hemos comentado por activa y por pasiva en esta mesa ya en todo momento el momento es duro muy duro muy difícil pues no tienes una explicación más que no tengo más tengo no llego más nosotros la verdad es que prácticamente nunca hemos dicho que no a nadie pero le hemos ofrecido no no le hemos ofrecido le hemos ofrecido pues poco porque es verdad que el año pasado teníamos el presupuesto cerrado y ya ya no podíamos bueno alguna sí pero lo poco que te pueda apoyar yo a ti me vas a decir pues es que con eso no me porque es verdad que a lo mejor no te vale efectivamente pero tiene que haber muchos pocos entonces nosotros el año pasado teníamos el presupuesto me acuerdo que cerrado y vinieron los de la UBA para el equipo de baloncesto y tal ¿cómo vas a decir que no? claro estamos hablando de que les dicen mira como mucho puedo esto claro vas disminuyendo disminuyendo para no decir que no y bueno es verdad que luego cada uno pasa lo que tú dices bueno pues aunque solo sea eso ya me vale porque claro si el equipo está formado por 20 personas aunque sea 20 camisetas para calentar o para entrenar pues es verdad pero también considerando de que un patrocinio importante de un equipo no lo no lo puedes hacer o sea pueden ser cosas ya más residuales por no decir que no pero claro a lo mejor la gente eso no le vale porque necesita algo más y si algo más nosotros llega un momento en el que no decimos que no radical pero no podemos decir lo que tú quieres sino solo a lo que llegamos último ya en último es a esto sí sí pero el grifo el grifo se va poco a poco va cayendo cada vez menos agua y llega un momento en el que secarse secarse a lo mejor es más difícil el no decir que no pero claro a lo mejor ofrecer 20 camisetas a un equipo que tiene 200 pues no le supo pues a lo mejor le tienes que ayudar a poner un faldón en el periódico anunciando una carrera yo hay mucha gente que nos pide a nosotros por ejemplo la carrera de Marugán yo la carrera de Marugán que es gente que está súper interesada en hacer una carrera todos los años y tal pues llevamos unos años ayudándoles por lo menos a que se informen los medios de comunicación que nosotros tenemos para que decir que hay esa carrera y ellos están encantados o sea te piden mucho y al final les dejas el faldón del adelantado del norte o de lo que sea y se conforman o sea es a lo que me refiero a ir dando poco a poco es verdad que si vienes a pedir muchos pues llegaría un momento en el que a lo mejor sí pero bueno es publicidad en el que a lo mejor es el faldón en el adelantado también 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 bueno perdona que te haya metido esas dos nosotros vamos siempre que vamos a ver yo siempre lo entiendo cuando me dicen es que llega el presupuesto pues o he llegado tarde o no pueden más y luego estarás el otro tipo que dicen no es mi campo no es mi sector no me yo opto más por el ciclismo por el baloncesto por la hípica por lo que sea entonces bueno no te queda más agradecerle porque esto es un camino y una carrera de fondo y y pasado la siguiente meta volante te puedes encontrar con él y evidentemente puede interesarle ese producto que le estás ofreciendo tú entonces nosotros evidentemente nunca nos tomamos un no mal porque siempre decimos que es un punto y seguido para un poquito más adelante poder volver a encontrarnos pero insisto es normal porque como han dicho ellos antes siempre vamos todos a pedir a los mismos lados ¿no? ¿pero sabes lo que pasa? a raíz de esto que has dicho ahora del ciclismo que muchas veces las empresas entre la empresa y el que pide muchas veces no llegan a decir bueno pero ¿qué podemos sacar? porque a nosotros nos han venido a pedir los de ciclismo oye pues ha habido años que les hemos hecho los dorsales y les has sacado un apuro últimamente llevamos dos o tres años que vienen los de la vuelta ciclista a Segovia o viene algún club de ciclismo y tal oye y tal yo me acuerdo los de estos de cantimpalos que también organizaban los mundiales y no sé qué oye necesitamos y tal claro te pones a pensar dice oye yo tengo unos puntos kilométricos que hicimos para la media maratón ojo encantados porque es verdad que esa idea que les has dado les has sacado de un coste que tenían que invertir importante porque la federación española de ciclismo les exigiría poner el kilómetro 30 el kilómetro 50 o quedan dos kilómetros para meta o lo que sea y tú se lo has dejado y les has sacado un apuro si no llegas a pensar un poco y a quedarte un rato pensando en qué puedes colaborar si más fácil era decirles que no ¿me entiendes? las especies son igual de importantes que el dinero pero es verdad que el dejarle los puntos kilométricos les ha solucionado la papeleta porque si lo llegan a tener que hacer un coste muy importante y encima no les sirve para otra cosa y hay especies que además muchas veces lo puedes transformar también en dinero directamente con lo cual al final la colaboración es la misma tienes una guante económica o bien sea económica o bien sea a través de que tú la puedes convertir o en este caso como comentaba que lo puedes coger y no hacer ese desembolso por lo cual al final hay muchas formas de colaboración nosotros no solamente hacíamos económica hacemos también contraprestación o contraprestación en que ellos al final repercuten económicamente es decir hay muchas fórmulas y hay muchos medios al final lo que se trata es de colaborar o de tener un poco ahí esa simpatía hacia algún si intentas si intentas estas ideas que os hemos dado trasladársela a otros empresarios no pedir dinero oye pues que nos puedes dejar para esto que vamos a organizar yo sé que muchas veces si lo hacéis si pero a lo mejor lo hagan de los más profesionales pero los menos profesionales a lo mejor no recurren a eso yo cuando he empezado siempre he dicho que el dinero o la contraprestación es igual de importante porque a mí lo que ha dicho Óscar que yo que me des una cosa que me va a suponer un dinero al fin y al cabo ese dinero le voy a utilizar o le voy a repercutir en otra cosa y no deja de ser dinero a lo mejor a ti te cuesta menos o no te cuesta y a mí me haces un gran favor porque ese dinero que me iba a gastar en ese acto en ese momento pues me lo vas a repercutir y evidentemente me lo voy a poder gastar en otra cosa algo así quería preguntaros para ir cerrando ya el debate cuando a vosotros os vienen con dosieros de prensa a pediros ayuda simplemente de forma verbal ¿qué es lo que os gustaría que os transmitiesen los clubes o los deportistas o quien fuese? ¿qué es lo que os gustaría ver que os pueden dar? yo lo tengo clarísimo al final es una identificación con mi empresa o sea yo en la deporte base principalmente lo que busco es una identificación con mi empresa es decir que bueno pues ellos se sientan identificados con venta magullo y que realmente bueno pues yo sienta y palpe un poco ese interés hacia mi empresa en deportes más grandes al final buscas también un poco presencia en medios al final la imagen de marca es importante y una imagen de marca un poco asociada a los valores en este caso a los valores de equipo a los valores de sacrificio a los valores de bueno pues que dan los deportistas ¿no? esa es la idea que intentamos siempre transmitir desde venta magullo y al final haces una imagen de marca más fuerte para mí está clarísimo lo que pretendemos un poco la identificación con la empresa y al final crear una imagen de barca potente e importante en Segovia lo pregunto sobre todo porque igual a lo mejor desde los clubes se están volviendo locos en buscar oye te doy tres vallas dos no sé qué te pongo un anuncio a la semana en un boletín digital y al final a lo mejor vosotros no queréis eso queréis otra cosa y buscáis otra cosa y cuando os traen eso decís pues si es que a mí esto no es lo que me interesa me interesa esto otro yo mira a raíz de lo que ha dicho Oscar me parece muy interesante que nosotros como empresa porque además él está aquí todo el día yo estoy todo ya en mi empresa y vemos a los que entran los que no entran los que compran los que no compran para nosotros sería de gran satisfacción que los equipos y los niños y los técnicos estuviesen en nuestras instalaciones comprando porque claro lo que todavía es más triste es que tú digas bueno pues yo apoyo al deporte yo apoyo al deporte y luego te encuentras a un club o a una familia que sabes que está identificada con ese club que hace en mi caso una reforma y no va a comprarte los azulejos o las tarimas o los materiales y dice es que me quedo fuera o sea yo os he ayudado os he colaborado he apoyado a vuestro deporte y vosotros hacéis una reforma en vuestra casa y ni siquiera vienes aquí claro como esa gente al año que viene va a venir a pedir yo me pongo en tu caso Oscar tú ahora mismo apoyas a equipos y luego te enteras que hacen una cena al final de temporada no sé qué y se van a la competencia y dices pero bueno hombre yo creo que la gente tiene que ser a raíz un poco de lo que tú decías a mí es más importante fíjate lo que te digo que no me traigan un currículum que no me traigan cinco vallas diez vallas no sé qué ver a gente de esos equipos comprando nuestras instalaciones eso es la mayor satisfacción yo por ejemplo te voy a poner el ejemplo del rugby la gente del rugby del lobos oye que es que están deseando que alguien del lobos o de una familia haga una obra para intentar llamar y decir oye que vamos a ir a comprar no sé qué claro ¿cómo no les vas a apoyar? es que yo estaría fíjate lo que te digo Oscar a todos los que nos compren darles una aportación de un tanto por ciento para su club yo te voy a decir una cosa yo en un club importante de Segovia le dije te voy a apoyar en lo que quieras pero lo que me compres de tus materiales lo que compres de los materiales que estás comprando a otros clientes vienes yo te les vendo te les cobro al mismo precio te hago el mismo descuento y eso lo doy a tu club te doy un tanto por ciento a tu club no volvió entonces no se puede ser así o sea hay que intentar que si nosotros estamos para colaborar con los clubes los que sean agradecidos o los padres o la gente que está metida porque esto es una relación mutua yo no veo otro peli que no sea natural peli pues me parece fenómeno sinceramente no no me parece fenómeno es que si tú vas a comprar para una estufa otro material que no sea es que sería de jugada de guardia por favor sí lo hay pero evidentemente yo estoy contento porque al final si creas ese vinculo que estamos comentando al final lo creas efectivamente es que tiene que ser así muy importante tiene que ser así yo no sé si tiene que ser así pero al final lo que buscamos yo creo que es interesante es que si no es así Oscar es muy difícil cuantificable decir hombre claro no la puedes decir esto no 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 eso está claro eso está claro recuperar esa inversión en cuanto a esa fidelización de ese equipo o esos propistas es muy difícil pero al final sí es verdad que a mí cuando me vienen a pedir muchas veces le digo vamos a ver pero vienes a pedirme y no has pisado por aquí nunca intenta venir por aquí en cuando es que es lógico yo no te digo que te gastes ni dos ni tres es que es lógico es que se puede hacer tomando un café y unas unas sí 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 entonces sí es cierto un poco ese grado de de reproducción de identificación con la empresa son los valores que son interesantes y sobre todo empresas como las nuestras porque antes cuando estaba Caja Segovia decías bueno hay una obra social hay no sé qué es algo que es de todo no sé pero es que esto está claro que es tuyo y es nuestro pues no ha funcionado está claro nosotros nosotros a raíz de lo que decida siempre a nuestros socios en redes sociales en todo nosotros tenemos varios patrocinados por hacer un descuento aparte de patrocinado y si me vienes y consumes te hago el 10 el 3 el 8 es que eso es lo que debería de potenciarse más ahí están las redes sociales que si echáis para atrás evidentemente puede ver este taller si vas y tal con el carnet de socio lo presentas y te hacen y de hecho nos lo han dicho oye gracias porque oye han venido 5 o 6 eso que hemos ganado o que no lo teníamos o entonces nosotros evidentemente es lo que te ha dicho intentamos potenciar la gente que nos apoya eso es evidente redes sociales en el newsletter que tenemos que mandamos vía mailing a todos los socios pues bueno al fin y al cabo pues intentamos que de alguna manera el que nos apoya se vea esa repercusión económica en su negocio bueno entonces animamos a las empresas de Segovia a que a que apoyen al deporte a que apoyen al deporte minoritario al mayoritario a los grandes equipos a los grandes deportistas al deporte base que apoyen lo que quieran pero que apoyen realmente hay muchas empresas en Segovia hay muchas tenemos un tejido empresarial grande no pues al final muchos pocos como habíamos comentado en todo momento hacen al final algo importante yo creo que es importante que colaboremos que hay muchas empresas que puedan hacerlo y que en cualquiera de los sectores en los que nos movamos se puede colaborar y podemos al final también repercutirte o realmente hacer un poco la misma filosofía que con nosotros en cualquiera de los sectores que hay en Segovia no da igual que sea el sector primario secundario o terciario que al final también tienes ese doble valor de crear negocio de crear también riqueza en la tierra y de sentir en Segovia también desarrollas un poco ese espíritu deportivo en la ciudad muchísimas gracias a los tres por haber accedido a participar en este debate yo creo que ha sido muy enriquecedor creo que es un tema que a veces en el deporte queda a un lado queda para los clubes y para los empresarios y creo que es algo que le interesa también a quien practica deporte y a quien ve deporte gracias muchas gracias ¡Gracias!